Yo soy Carlota, la hermana de... La hermana de Pablo. Siento mucho lo de tu hermana. Gracias. Estábamos a punto de salir de viaje, tenemos un poco de prisa. Ya, eh... Gustavo, yo voy a aprovechar para hacer un recado y vuelvo ahora y así os dejo hablar. Hasta luego. No se te ocurra aparecer aquí, Carlota, te lo dije ayer. Perdona, solo quería pedirte disculpas por lo de anoche y darte las gracias por todo, Gustavo. De adelante. Hola. Señora Cortázar. ¿En qué puedo ayudarla? Le traigo esto. Tenga cuidado, es una prueba. Pertenecía a Paloma y lo encontré en un lugar donde no estaba antes de su muerte. ¿Dónde? En el maletero del coche de mi marido.